y no 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 tengo el COVID tranquilos tranquilo no tengo el COVID hola chicos y bienvenidos otro día más al canal bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es Alexander Talaver y en esta ocasión les voy a hablar de cómo conseguir una suscripción o varios cursos de linkedin e-learning en su cuenta de linkedin para los que no saben linkedin es una red profesional en la cual nos va a ayudar a nosotros a encontrar empleo podemos hacer nuestro currículum ahí y nos va a ayudar bastante entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta de linkedin nos vamos al buscador de google y ponemos linkedin verdad una vez ponemos esto le dicen linkedin es punto com ok no voy a dar clic acá y aquí aparece iniciar sesión o únete ahora ustedes si la tienen ya su cuenta de linkedin simplemente le van a dar en iniciar sesión ponen su correo y ponen su contraseña yo ya la tengo ya les voy a mostrar y según dado caso ustedes no tienen ninguna simplemente le van a dar aquí donde dice únete ahora acá aparece el email la contraseña y para que se acepten y unirse también pueden utilizar facebook la verdad yo cuando lo inicié no no había esta opción simplemente estaba esta sí sí soy un boomer sí 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 no mentira no estoy tan viejo entonces ponemos el email la contraseña y listo verdad y facebook no sé ustedes cuál prefieran entonces una vez ponemos esto se van a lo guiar y le aparecerá la siguiente ventana acá ya le aparece a ustedes su perfil verdad este es mi perfil es el que yo tengo de linkedin y conforme este perfil es que yo voy a acceder a los cursos que está proporcionando linkedin y antes de seguir con el vídeo también recordarles de que pueden aquí arriba aquí aquí en la tarjetita darle clic y van a poder ver más vídeos de cursos de udemy completamente gratis también una licencia office 365 todo eso lo encuentra aquí arriba en las tarjetitas y aparte de eso se vienen cosas grandes muchachos muchas cosas grandes como que a usted le gustaría saber cuándo su correo está comprometido yo sé que sí para ver si le tienen la contraseña o están viendo algo verdad que sí entonces suscríbanse al canal denle like compartan y comenten si les ha gustado este vídeo linkedin y learning era o es actualmente una empresa de cursos pero anteriormente se llamaba video to brain con linda luego se separaron y después vinieron a caer en lo que es linkedin y learning entonces en la descripción van a tener ustedes un link que este exactamente que tienen acá con este link ustedes van a entrar y aquí aparecen lo que dicen actitudes con más demanda buscar y solicitar empleo esto funciona sí sí funciona y ahorita en pantalla le está apareciendo varias imágenes de correos que te llegan o aviso notificaciones para que ustedes puedan ver las empresas que lo están viendo o que están buscando algún desarrollador de software diseñador gráfico contador no sé cualquier cosa y ustedes ven entonces hay que aparecen actitudes con más demanda ellos ya las tienen filtradas y aquí aparecen desarrollador de software si ustedes son vendedores si tienen sujetos de proyectos administrador de tecnologías de la información especialista en soporte técnico analista de datos experto en marketing digital especialista en atención al cliente de la anécdia financiera y diseñador gráfico todas estas ya saben tienen más de 355 mil miren alumnos enlaces lo que sea ahí lo tienen ya listo entonces cómo accedemos aquí aparece comenzar a aprender yo en mi caso voy a darle aquí al de siempre me ha gustado más el diseño que soy ingeniero en computación la verdad y soy diseñador gráfico también pero me llamó siempre la atención esto creo que me equivoqué de carrera bueno entonces aquí aparece conviértete en diseñador gráfico los diseños gráficos y aquí comienza con comenzar y internario de aprendizaje y aquí aparecen el resto de profesores estos profesores como les digo si yo le doy clic a inacio llevo para que un de los mejores profesores que hay yo aprendí con él todo lo que es photoshop y no me sale la parte de quiero ver si sale su perfil cuando trabaja en video to brain para que sepan hay también el formador de adobe photoshop de video to brain así se llamaba anteriormente luego pasó a lindy y luego pasó a linkedin y learning para que vean que no le estoy mintiendo toda esa historia pues me la sé porque aprendí con él entonces todo esto ustedes lo terminan hacen su exámenes y una vez lo concluyen dicen consigue su certificado una vez obtienen el certificado ustedes pueden venir acá creo que me voy a ir a mi perfil de linkedin le voy a dar en ver perfil una vez ustedes están en ver perfil aquí aparece actitudes miren y a educación si yo puedo poner alguna educación y puedo poner linkedin y si no les aparece creo que tienen que esperar a que tengan el certificado creo que así es tienen que esperar a que tengan el certificado y luego una vez que tengan el certificado les va a decir si lo quieren agregar a su a su perfil de linkedin y luego eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like comentar y compartir el vídeo porque estoy seguro de que todos los que estamos en esta situación ahorita después de pos confinamiento pues estamos intentando salir adelante y me gustaría también que me apoyaran y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo por todos los que están dando a los anteriores vídeos y si quieren más cursos más 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 todavía de udemy pueden darle clic aquí arriba en la tarjetita y ahí van a encontrar cupones de udemy de tres versiones van en contra de facebook etcétera y también si quieren una licencia office 365 también aquí arriba así que nos vemos